director de esta película, Inventario, nadie tiene la conciencia limpia, Blanco. Incluso ahí lo que se está viendo, que parezca una serie como normal, es bien interesante porque lo que están planteando ahí son esos siete arquetipos psicológicos de la conducta humana reflejados en estos siete personajes que son de diferentes esferas sociales, pero que se ven por algún motivo enclaustrados, encerrados en este espacio, como lo veíamos ahí en la película, y es bien hecha, bien trabajada y actores conocidos como Luisa Icardi, Claudio Cataño es hermano del director Mauricio Cataño, y es una película que desde el 2020 para acá, después de la pandemia, se empezó a trabajar y el año pasado fue como la grabación, producción y ya sale al mercado colombiano para que ustedes la puedan ver, que no sólo el cine, el narcotráfico y de violencia habita el quehacer colombiano, también este cine psicológico colombiano es bastante interesante para que lo vayan y lo vean en cualquier